Presentaron una denuncia acerca de que no se cumple con las acciones necesarias para dar asistencia a la población. Y realmente consideramos todos, cada uno representante de los servicios que estábamos ahí presentes, que el hecho de suspender turnos programados o de cirugías programadas garantizando la atención de la emergencia realmente y de la urgencia también, duplicando esfuerzos de los servicios que más demanda tienen, como son las guardias de adultos de pediatría, poniéndolo en consideración, no es un abandono de la asistencia de la población. Realmente donde sí tuvimos problemas y de eso nunca se habló, porque el hospital colapsó, fue la pandemia. Y realmente para el Ejecutivo siempre estuvo todo bien, el hospital siempre dio garantías, pero los que estábamos adentro del hospital éramos nosotros. Y éramos nosotros los que teníamos que tomar decisiones difíciles acerca de la asistencia a la población. Ahí también, ahí también no se operaba a nadie, salvo que fuera una urgencia, no se atendía en turnos, programaba a nadie, salvo que fuera una urgencia. Y el hospital no daba abasto, no había camas para internar, la gente que lamentablemente falleció, muchas personas lo hicieron en terapia intensiva, pero otras no. Y de alguna manera eso debe haber presentado interrogantes para amigos, familiares, que creo que todavía hoy no tienen respuesta. Así que el hospital funciona, y funciona gracias al servicio de limpieza, funciona gracias al personal administrativo, funciona gracias a la enfermería, a los camilleros, gracias a los médicos, a los psicólogos, a los bioquímicos, y a todo lo que estamos trabajando y poniendo lo mejor de nosotros para justamente no desatender las cuestiones urgentes de la población. Así que esa es la garantía que nosotros damos. Todo lo demás se puede discutir, todo lo demás se puede arreglar, pero esto necesita una solución, y es, no quiero hacer una discriminación genérica, pero es de hombres y también de mujeres de bien, dar esa solución a la población. Nada más.